Campo Azul presenta Campo Azul Campo Azul Yo viví el mundo a adorar a las mujeres Y de mujeres se ha rodeado mi destino Porque hay algunas que conmigo han sido jueves Y otras que en cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariños entre sus brazos Son las mujeres para mi la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer y divino ser que Dios al hombre Concedió para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer Y como el que brinda una mujer Y cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Y yo me declaro dosis mentes dominados Y como dice la canción No hay en el mundo de un varón que por amor a una mujer no haya llorado Es la mujer que va a recamblar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tiene la gracia de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor nos dan la gloria Y me al mundo adoraré las de cerquita Pues todas tienen de mi mal la medicina Cualquier dolor, pena o coraje se nos quita Teniendo enfrente la silueta femenina Es la mujer y divino ser que Dios al hombre Concedió para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer Y como el que brinda una mujer Y cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Y yo me declaro dosis mentes dominados Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer No haya llorado ¡Ale! ¡Qué bonito! ¡Arriba, Juanse! Muy bien, muchachos, bienvenidos María Chigedele, Cinco Sentidos Hoy aquí en Arriba Corazones Es viernes, mis muñecas, mis muñecasos ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días, Ceci Mira, aquí Más que preparadísimo para saludar a toda la gente Que nos hace el favor de estar con nosotros Hoy a través de sus televisores A través de sus teléfonos De sus computadoras Donde quiera que usted se encuentre Hoy estamos con muchísimo cariño Compartiendo un programazo de superlujo Ya lo vio usted Mariachi, GDL, Faisense Hoy aquí con nosotros Para darnos buena música Ahorita lo van a hacer bailar Y bueno, vamos a bailar el día de hoy Porque de eso se trata Además los invitamos a que se adhieran A todas nuestras redes sociales Como es Programa Arriba Corazones A través de YouTube En Facebook En Spotify En iTunes En Twitter Y donde quiera que se encuentre Para que disfrute lo mejor Solamente de aquí De Arriba Corazones Así es Recuerden Todo mundo a participar Aquí al 33-17-400-906 Hoy tenemos a nuestra dermatóloga Nuestro cardiólogo también Tenemos espectáculos Que barbaridad Tenemos finanzas Para este buen fin Nos van a dar recomendaciones también Y hablando del buen fin Quiero invitar a todo nuestro hermoso público A que se integren con nosotros En el programa de Arriba Corazones Quiere anunciarse Tenemos paquetes Nombre Mis muñecas Mis muñecas Que precios tenemos Además Dice usted No, yo no puedo pagar esto Nos adaptamos a su presupuesto Mande su información A nuestro Whatsapp Al 33-17-400-906 Todo mundo a participar Recuerde que estamos en vivo Pueden hacer sus preguntas Sugerencias, peticiones y demás ¿Cantamos nuestro Whatsapp? Cantemos Perfecto A la una, a las dos y a las tres 17-400-906 17-400-906 17-400-906 Oye, qué bárbaro, ¿eh? Oye, sonó bonito eso, hermano Es que los muchachos se ponen de ánimo Me gustó, me gustó Totalmente Así, como que ponen mucha entusiasmo Ya empezaba yo con 17-400-906 Me sentí rapero, hermano Ya tú sabes, con tu minifalda Tú te ves bien buena Bueno, pues así estamos Para que vean la energía que traemos este viernes para ustedes Para que disfruten de lo mejor, de lo mejor Muchas, muchas sorpresas Bueno, vamos a felicitar a todo nuestro hermoso público Que cumple años Algún aniversario importante que es celebrar este día Es santo de los Leonardos Y si usted cumple años, muchas felicidades Muchas felicidades a todos los Leonardos Así es Ahí están las mañanitas para todo nuestro hermoso público Que este día sea sensacional Que este día sea sensacional Felicítese Póngase un pastel Apague las velitas En fin, porque eso es muy bueno Para iniciar otro ciclo Totalmente, si usted cumple años Y si es su santo Pues también cómase un pastel ¿Qué te parece? Y si no, pues de todos modos Cómo hacerlo Sobre todo si es de Pine Deskaises Si no, así que hay que disfrutar Del fin de semana Sabemos que va a ser un fin de semana Este, diferente Que vamos a tener que estar en casita Nos toca estar en casa Hay que cuidarnos Todo va a estar cerrado Para que no batallen A mí me pasó, Ceci, que el domingo Pues estábamos buscando qué comer Y no encontramos ningún lugar Así de que Si usted no tiene Este, idea Qué comer este fin de semana Pues háblele, Salvador Grimaldo Porque estaré Voy a cocinar Sábado y domingo Vamos a cocinar Ah, ahí está Ahí está que te hablen Para que coman de todo lo que haces Rico y sabroso Voy a hacerles pozole mañana Mañana les voy a hacer Un delicioso pozole Y el domingo para la cruita Un menudo Ay, menudo Hasta domicilio No tiene usted que salir de casa Yo se lo voy a llevar personalmente Hasta su casita Para que disfrute del sazón de Grimaldo Que créamelo Buenísimo Dicen que está bueno Dicen que está bueno Cállate Dicen que está bueno Dicen que está bueno Qué barbaridad Bueno, vámonos al significado del nombre Señor productor Adelante Conoce el significado de tu nombre En Arriba Corazones Leonardo Significado Que es fuerte y audaz Como un león De origen latino Características Es luchador Responsable Y afectuoso Con sus seres queridos Es franco Al dirigirse a los demás Y tiene gran iniciativa Para llevar a cabo Sus proyectos Amor Lo que más valora De su pareja Es la confianza Y el compañerismo Bueno, pues muchísimas felicidades Felicidades a todos los Leonardos Que se la pasen muy bien En compañía de toda Toda su familia Y bueno, pues A seguir participando Con nosotros Vamos a tener Cartas españolas También, Salvador Tenemos asesoría Inmobiliaria Por si ustedes quieren Hacer alguna pregunta Marquen en estos momentos Aquí al 3317-400-906 Me pregunta nuestro público Tu programa Se transmite también Por la tarde Bueno Yo les quiero decir En nuestra plataforma De redes sociales Tenemos el programa Completo Y tenemos Ya dividido Los videos De todas las entrevistas Del día Si usted quiere ver Una entrevista De hace un mes De hace dos meses También se puede integrar Y la puede bajar Y ver nuevamente La entrevista Algún mensaje Algo en especial Entonces Hágalo en nuestra Plataforma de redes sociales Vámonos ya Inmediatamente Porque está con nosotros Por Zoom A distancia Maritza Maritza En nuestra sección De espectáculos ¿Cómo estás mi muñeca? Adelante Te escuchamos Bienvenida Mi muñeca Mi querida Ceci Es viernes Y bueno Tenemos información Del mundo del espectáculo Ceci Algo que nos va a dejar Pero si helados Esta situación Que ha ocurrido Con Eleazar Gómez Porque fíjate Que él fue Se podría decir Que fue acusado De violentar A su novia Stephanie Solange Y bueno Pues resulta Que el día de ayer Jueves por la noche Fue trasladado Al reclusorio sur Ahí en la Ciudad de México Y bueno Pues Eleazar No ha dado comentario Alguno Pero si se menciona Que el día de hoy Va a tener una audiencia Mi querida Ceci Él está siendo acusado Por causar Estrangulamiento Bueno Querer causar Estrangulamiento En Stephanie También de golpearla Los vecinos Los vecinos De esta joven Fueron los que Se podría decir Que la apoyaron Ellos lo denunciaron Ante las autoridades Y fue De la manera En como se dio A conocer Toda esta situación Eleazar Gómez En todo momento Quiso así como Cubrir su identidad Pero bueno Desafortunadamente No se pudo Pero que crees Mi querida Ceci No solamente Estefi O Estefani Ha sido la única Agredida Por este Eleazar Gómez Sino que ya En otras ocasiones Se ha mencionado Que Eleazar Tiene como Situaciones Demasiado violentas ¿Verdad? Y bueno Pues desde una Dana Paola Con la cual sostuvo Una relación sentimental Que incluso Este Ceci Dana Paola Le dedicó La canción Esta a la de sodio En la que ponía Muy en Se podría decir Que en entredicho Sus preferencias Sexuales ¿Verdad? Y bueno Pues con ella Se dice que si Tuvo algunos problemas Algunas situaciones Se puede decir Que violentas Con Vanessa López Esta ex reina De belleza sonorense Ella lo acusó También de violento Temperamental Manipulador E infiel Con Violeta Isfel Mi querida Ceci No sostuvo Una relación Sentimental Pero si Hizo algunos Comentarios Que lo hicieron Que sus seguidores Y que gente Del público Lo catalogara De misógino Y de no saber Manejar su ira ¿Por qué? Porque esta Violeta Isfel Hizo un comentario De que Tanto Dana Paola Como este Eleazar Cuando estaban Haciendo la novela De Atrévete a soñar Que Como quien dice Que se iban A lo oscurito ¿Verdad Ceci? Entonces Que Este Comentario Pues a Eleazar No le pareció ¿Verdad? Entonces Pues fue Lo que no le gustó Pero bueno Esperemos Que se tome Una resolución Y bueno Pues es que Este joven actor Pues ahora Pues aprenda Controlar Esa ira ¿Verdad? Que no le pase Como a otros artistas Tienen que Aprender a Controlarse Maritza Tienen Claro Un mundo Ser actores Estar Estar en vivo Estar al aire Que lo conocen En fin Pues ha generado Tanta polémica Porque además Después de que es El ahora esposo De la actriz Y cantante Más joven Que ella Pues ha generado Mucha polémica La situación De su vestido Porque dicen Que Ninel Para llevar a cabo Su boda Tuvo que hasta Pedir fiado Y que el vestido Pues fue parte De eso fiado Pero pues ya salió Benito Santos A desmentir Que es el Diseñador jalisciense Que le realizó El vestido El dijo No dice Entre Ninel Y yo aportamos Mucho para el vestido Dice Yo le agradezco Mucho que lo haya Portado Pero que crees Ni siquiera dice Benito Si si le pagó O no le pagó Porque esa es la polémica De que Ninel Le dijo Pues yo voy a Portar la prenda Con eso es más Que suficiente Para que Este Que te sientas Bien pagado Ceci Ahorita nadie Vivimos de promociones No También tenemos Un ingreso ¿Verdad? Exactamente Tienes toda la razón Pues que Bárbara Ninel Pues no se hubiera Hecho el vestido De novia ¿Para qué? Si hubiera puesto Cualquier vestido Y listo Que acabo De todas maneras Con ese cuerpazo Luce perfecta ¿Verdad? Pero bueno En otra En otra información Les voy a contar Que ya Por fin Se dio el regreso Este reencuentro Tan esperado Entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer La pandemia Los había tenido Separados Durante siete meses Y bueno Pues Diego Verdaguer Luego de que Estrenó su sencillo Junto con Omar Chaparro Hace unos días Pues ya se dio La oportunidad De reencontrarse Con su esposa Él lo dijo Lo primero que voy a hacer La voy a abrazar La voy a besar Y seguramente Le voy a hacer el amor Eso fue lo que dijo ¿Qué tal? Pero bueno Amanda Miguel A través de sus redes sociales Compartió una imagen En la que se ve Que no cuidan La sana distancia Ceci Se ven abrazados Besándose Y demostrándole Sobre todo a Galilea Que te recordarás Aquella situación De la fotografía Recordándole Que siguen siendo esposos Que se aman Se quieren Y se adoran Pero bueno Ya para finalizar Les quiero contar Que otros Que no han mantenido La sana distancia Y bueno Pues es válido Para anunciar Cosas buenas Porque resulta Que la dinastía Fernández Se reunió Ojo Ahí no estuvo Don Vicente Fernández No estuvo Vicente Fernández Junior Pero sí se reunió Desde Doña Cuquita Los nietos Los bisnietos De Don Vicente Fernández Porque resulta Que Sisi Una de las nietas De Vicente Fernández Pues dio a conocer Que está a la espera De un bebé Y bueno Pues esto fue Una de las cosas Por la cual Los llevó a reunirse No revelaron El sexo del bebé Pero sí Todos felices Y contentos Celebraron Y bueno Pues además El cumpleaños De Alex Fernández Que también hace unos días Se llevó a cabo Y pues ahí estuvo Doña Cuquita Estuvo América Y bueno Pues toda la familia Fernández Mi querida Sisi Pues es lo que les tengo El día de hoy En materia de espectáculos Pues muchísimas gracias Maritza Que estés muy bien Cuídate mucho Nos vemos el lunes Si Dios quiere Así es Que tengan un excelente Fin de semana Igualmente muñeca Cuídate Gracias Bueno pues estos son Los chismes De los espectáculos Qué barbaridad Cuánta cosa pasa A seguir participando Con nosotros Aquí al 3317-400-906 Para que hagan Sus preguntas Sugerencias Peticiones ¿Qué te parece Salvador Si nos vamos Al clima Claudia Martínez Desde el Instituto Meteorológico De la Universidad De Guadalajara Ya está lista Y preparada Con el clima Adelante con esto Clima ¿Qué tal? Muy buenos días La situación meteorológica Es la siguiente La tormenta tropical ETA Ahora ha perdido Bastante fuerza Sin embargo Continúa Afectando Hacia Belice Y porciones De la península De Yucatán Con lluvias puntuales Se prevé Que para el fin De semana Este sistema Comenzará A desplazarse Hacia Cuba Dejando Lluvias Fuertes También Hacia la península De Yucatán Por lo que Se mantendrá La vigilancia Además Se tiene un frente Frío Al noeste De la península De Baja California Que estará Contribuyendo Con lluvias Y probable Caída De agua Nieve Hacia la zona Montañosa De Baja California Norte Y de Sonora Además De instrucciones De aire frío Provenientes Del norte Que estarán Propiciando Temperaturas Frescas A frías En la zona Montañosa De la Sierra Madre Occidental La región Central De nuestro País Y Sierra Madre Oriental Para la zona Metropolitana De Guadalajara El día de hoy Se espera Tiempo estable Con pocas nubes Además De temperaturas Frescas O frías En horas Del amanecer Estas condiciones Van a prevalecer Durante el fin De semana Con temperaturas Frías En horas Del amanecer Temperaturas Cálidas Durante la tarde Y tiempo Estable Por el momento Eso es lo que Hay Muchas gracias Muchísimas Gracias Claudia Por esta información Del clima Seguiremos teniendo Ya frío Pues ya entró El frío Hay que cubrirnos Hay que tomar el sol Por lo menos Diez, quince minutos Los bebés El adulto mayor Porque el adulto mayor No se llega No se llega a calentar Ya con el frío Todo el día Tienen frío Entonces hay que sacarlos No temprano Sino de eso De las doce Del día A las once Para que no les dé Tanto viento Y tomen el sol Que es muy importante Queremos más música Mariachi GDL Cinco sentidos Hoy aquí en Arriba Corazones Vamos con ellos Pideme si quieres que no me equivoque Pideme los días De cada semana Pideme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pideme la luna Para ir por ella Que tal vez te fiera La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo te olvide de ti Pideme el regalo Más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene fudo Pero no me pidas Que eso es imposible Como olvidarme de ti Pideme si Que la noche es perfecta Lo escribí en tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esta locura Como olvidarme de ti Que yo me olvide de ti Pideme si quieres que no me equivoque Pideme los días De cada semana Pideme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pideme la luna Para ir por ella Que tal vez te fiera La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pideme el silencio Pideme el silencio Lo más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene fudo Pero no me pidas Que eso es imposible Como olvidarme de ti Pideme si creer La noche es perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Pero no me pidas Nunca esa locura Como olvidarme de ti Yo me olvide de ti Pideme el silencio Que bueno Voy, voy, voy Oigan Estaba yo allá bailando Y toda la cosa Y pideme la luna No sabes diferente En las dos pides Te lo presto Porque Gracias Esa es otra Ahí está para que hablen Nos mandan por teléfono Porque luego no contestan Pero bueno Mariachi Faisenses Hoy con nosotros Aquí en Arriba Corazones Más que felices De recibirlos Siempre muchachos La energía que se cargan diario Si ustedes supieran Lo que hacen fuera del aire No bueno No se los vamos a decir No se los vamos a decir No se los vamos a decir Porque son cosas muy personales Pero estamos aquí En proyectos ¿Qué estamos haciendo ahorita? Cuéntanos Claro que sí Y bueno pues ahorita Lo más reciente Gracias por la invitación Primero que todo Este ahorita Lo más reciente que tenemos Es que hicimos una pequeña colaboración Ok Con dos grandes artistas Que son Niña Dios E Hispana Este unas raperas de Monterrey Nos solicitaron para participar Una raperas 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 Con P de papá Con P de papá O sea que el rap y toda la cosa Rap Así es Por ahí El video se estrena ahorita A las doce del día Justamente hoy Ajá Ok No lo podemos ver nosotros Que estamos ocupados No Vamos a estar aquí ocupados Pero va saliendo A las redes sociales Se llama Mezcal Algo de eso o no 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 a ver Un pedacito Ok Ok Así es Ok Oye padrísimo Padrísimo La verdad es que Que padre este Que tengan el honor De poder contar con ustedes Estos amigos Tan talentosos Tan talentosos La chica es Sí Niña Dios Y Hispana La verdad Muy talentosas Unas excelentes compañeras Todo su equipo de producción Nos trataron de lo mejor Principalmente pues gracias Por tomarnos en cuenta ¿No? La invitación Un caballo Un caballo Te murió un caballo Si es que las grabaciones Las grabaciones se hicieron en el lienzo charro de Zapopan Ajá En un lienzo charro No en el mero mero pero sí Ah entonces Muy bien Y de hecho este Pues como el tema es mezcal Quieren mostrar a todo el público Con lo que es la cultura mexicana O sea desde el mariachi El tequila El rap No 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 Todo Todo De hecho No la verdad es que es parte Porque somos una Una comunidad muy Muy Ahora sí que Con mucha diversidad Con muchísimas cosas Muchísimas opciones Y mariachi Nunca Nunca está Fuera de la vanguardia Siempre están Viendo a ver qué hacen Y ahorita aquí estamos Haciendo un rap Con el Con el whatsapp ¿Se acuerdan cómo era el rap Del whatsapp? Sí Diecisiete Cuatrocientos Cuatrocientos Nuecientos Seis A ver Venga Venga Tres Diecisiete Cuatrocientos Nuevecientos Seis Diecisiete Cuatrocientos Nuevecientos Seis Diecisiete Cuatrocientos Nuevecientos Seis Está revolucionado No no que bárbaros Muchachos ¿Dónde los podemos encontrar Por favor? Si queremos contratarlos Porque seguramente Hay mucha gente Que va a hacer fiesta El fin de semana Sabemos que es en sana distancia Ellos se cuidan mucho Ey Sí No si de hecho No No toman No De hecho No han tomado Nomás Sí El brindis Es Que hoy dejó de ser señorita No no ya ya hermano ya Porque aquí nos van a regalar De hecho De hecho Tenemos pues en las redes sociales Facebook La página de Facebook En Instagram El canal de YouTube Estamos preparando una nueva sorpresa Por ahí Ya sacamos nuestro primer video Que nos dieron la oportunidad de presentar Y bueno Por ahí No ahí no Ok Por ahí nos pueden encontrar En los números de teléfono Que aparecen en pantalla Treinta y tres Veintiuno Siete Uno Echo Siete Treinta y seis Treinta y tres Treinta y tres Siete dos Treinta y uno Y pues ya saben Para ustedes Precio especial Por si dicen que nos dieron en la nariz No bueno de super lujo Llámenle ya Sí Y si mucho Bueno Ok Si quieren platicamos aquí otra media hora No No es cierto Gracias por estar con nosotros Ellos se quedan con más aquí arriba Corazones Pero nosotros vamos con Ceci Porque tenemos todavía mucho que aportar para ustedes Vamos para allá Muchas gracias Salvador Oigan Les tengo una recomendación por parte de la piojería La piojería está presente con nosotros Con tratamientos en casa Que es muy importante que sepan que tenemos esta información para ustedes La piojería Tratamiento en casa ¿Te imaginas una manifestación de piojos en tu casa? Prueba nuestro mousse Protege a tu familia En sus dos presentaciones Protección total desde la comodidad de tu casa El paquete incluye mousse Liendrera metálica Curro plástico No salgas de casa Te lo enviamos hasta tu domicilio Entregas en 90 minutos en zona metropolitana de Guadalajara Ten calma La piojería cuida de tus seres queridos Haz tu pedido al 800-990-0273 O envía un correo a hola-lapiojería.com Les recuerdo que la piojería tiene tratamientos en casa Es bien importante que ustedes se comuniquen Que hagan mención del programa de Arriba Corazones Y en tan solo 90 minutos en toda la zona metropolitana Te enviamos tu tratamiento a casa de la piojería Estamos en 11 estados de la República Mexicana Con 23 franquicias A llamar 800-990-0273 800-990-0273 Envío gratis de la piojería Y vámonos con el Dr. George El Dr. George te dice Haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti Por supuesto Una manera muy interesante de cuidar tus pies Te recuerdo Son los que te cargan todo el día Los que te dan ahora sí el soporte Así que tienes que chiquearlos Y qué mejor manera de hacerlo a través del Dr. George ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar todos los mejores especialistas No creas que nada más te van a hacer un servicio de cortado de uñas Te van a atender totalmente Integralmente para hacer mejor dicho Y cualquier enfermedad que tengas Son profesionales Es decir, no juegues con tus pies Porque son los que te van a cargar toda tu vida Y fíjate, Salvador Las personas que tienen pie diabético Deben de tener mucho cuidado Exacto En el Dr. George Porque nadie te puede hacer tus pies Solamente con expertos en la materia El Dr. George Con más de 38 años de experiencia Te está invitando a marcar Porque tenemos la primera La primera consulta Con el 50% de descuento A llamar al 33 36 16 57 11 33 36 16 57 11 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia de tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el Dr. George Con el Dr. George Vámonos al Centro Ophthalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos Les recordamos que contamos con tecnología de punta En estudios, tratamientos, cirugía lásic, cirugía de catarata Y todo tipo de padecimientos visuales Tenemos la primera consulta totalmente gratis Valoración, oye Es muy importante que cheques tus ojos también, Ceci Hablando de cosas importantísimas La vista realmente a veces la subestimamos Y no nos damos cuenta Que a veces estamos forzándolas Te acostumbras tanto a veces a ver mal Que estás forzando tu vista Así que qué mejor manera de hacerlo a través De nuestros amigos de Centro Ophthalmológico Que realmente está... Centro Ophthalmológico San Ángel Les recuerdo que tenemos el día de hoy La primera, la primera consulta totalmente gratis Valoración A llamar al treinta y tres treinta y seis Catorce noventa y cuatro ochenta y dos Treinta y tres treinta y seis Catorce noventa y cuatro ochenta y dos Estamos en Santa Mónica Cuatrocientos treinta Colonia El Santuario Síguenos en Facebook Centro Ophthalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos ¿Cuáles son los mejores postres De toda la zona metropolitana Y de Puerto Vallarta, Jalisco, Salvador? Por supuesto, Pine Deskais Es decir, donde están los mejores Besos de chocolate Además pasteles totalmente personalizados Ya sé que sea una boda Un bautizo Un cumpleaños Quieres quedar bien con la novia Con el novio Con una amiga Con un amigo Un compañero de trabajo Con quien tú quieras Tú llevas tu diseño Y para Pine Deskais No es imposible Siempre para ti A comunicarse Al treinta y tres Treinta y seis Once cero uno quince Treinta y tres Treinta y seis Once cero uno quince Estamos en Plaza Andares Sótano dos También en Puerto Vallarta, Jalisco Matriz, Bucerías Marina Vallarta Y Vallarta Centro Pine Deskais Presente con nosotros Bueno, vámonos inmediatamente Les recuerdo Hoy tenemos una entrevista especial Por parte del Hospital Civil Hoy está con nosotros La doctora Mónica Mercado Ella es adscrita A la unidad de medicina preventiva Y vigilancia hospitalaria Del antiguo Hospital Civil El día de hoy Les quiero recordar Que es el día mundial Del paludismo En las Américas El paludismo Pues vamos a platicar Con ella Acerca Qué es el paludismo Cómo se presenta Todo el día Está presente El paludismo Doctora Mónica ¿Cómo está? Bienvenida Buenos días ¿Dónde me recibe? Adelante La vemos Si la escuchamos Hola ¿Cómo están? Muy bien Muchas gracias Qué gusto de verte Ya tenía mucho Que no te veía Sí, ¿verdad doctora? Trabaje y trabaje ¿Dónde anda doctora? Me da gusto también verla Gracias Pues ahorita estoy Ya terminando La convalescencia Por COVID Desafortunadamente Fui una de las cifras De esta enfermedad Pues estamos en el Pues en las trincheras Entonces no me escapé ¿Y cómo le fue doctora Con el COVID? ¿Qué síntomas tuvo? ¿Cómo le fue? ¿Ya está recuperándose? Ya estoy restablecida Casi al 100% Este Es una enfermedad terrible A pesar de que Aparentemente Estamos bien Físicamente Sí nos pone una Yo les decía A mis compañeros Una buena trapeada Sí, ¿verdad? Porque te hace Que te duela todo Este puede haber fiebre La tos es terrible Duele mucho Los huesos La espalda Es algo que pues No puedes controlar Tienes que esperar A que pase la etapa viral Y pues con los medicamentos Un poco disminuye La molestia Pero la verdad Es que es terrible Esta enfermedad Lo importante Es que la vemos Muy bien Está muy bien Doctora Ya sobrepasó Este COVID Que ya se le fue Ya se fue Fuera, fuera, fuera Que eso es muy importante Y pues la estamos viendo Bienvenida doctora Muchísimas gracias Vamos a hablar De paludismo ¿Qué entendemos Por paludismo? ¿Qué es el paludismo Doctora? Bueno El paludismo Es una enfermedad También transmitida Por un mosquito Este mosquito Es un anófeles Y transmite Un parásito Que lo inserta Al cuerpo Entonces Se mete al cuerpo Al torrente sanguíneo Llega al hígado Y en el hígado Se multiplica Y puede quedar silenciado Un tiempo Y después Este danos La enfermedad Puede tener dolor Dolor de cabeza Dolor de articulaciones Dolor de huesos Mucha debilidad Mucho cansancio Mucha fiebre Pueden tener también Muchas sudoraciones Que es la característica De esta enfermedad Este parásito Cuando se libera En el cuerpo En el torrente sanguíneo Las personas presentan O podemos presentar Mucho fiebre Mucho escalofrío Dolor de cabeza Dolor de huesos Entonces Se puede confundir Con otras enfermedades Aquí lo importante Sería Hacer una muy buena Historia clínica Para revisar A dónde viajamos Recientemente Dónde estuvimos Expuestos Cuando empezamos Porque Puede tener Diferentes Estadíos clínicos Puede presentarse Un día Durante tres días Y a la siguiente semana Presentarlo nuevamente Entonces A veces piensan Que ya no tienen La enfermedad Pero vuelven A presentarlo Son paroxismos O como ataques Perfecto doctora Entonces Todavía está presente El paludismo ¿Lo podemos confundir Con el dengue? ¿Se puede relacionar También con el COVID? Esta patología Si se pudiera llegar A confundir La gran fortuna Que tenemos En Jalisco Y en la mayor parte De México Es que no tenemos Tanto paludismo Solamente lo tenemos En las zonas De la sierra Y Jalisco Según tengo información No presenta casos Autóctonos Los casos Que se han presentado Son importados Vienen de otros países Por ejemplo Se da mucho En misioneros Que van a las zonas De África Hacen sus misiones Allá Se pueden Estar expuestos Vivir allá Unos dos meses Tres meses Y regresar Y regresar con la enfermedad Entonces hay que Identificar a las personas Que viajaron A esas zonas Cuando empezaron Cuáles son los síntomas Y entonces Empezar el tratamiento El tratamiento Es relativamente sencillo Una vez identificado La patología Si no lo identificamos Pronto Puede llegar A morir la persona Puede tener Complicaciones hepáticas O sea El hígado Se puede alterar Bastante Puede tener Una falla renal También Y bueno Si lo logramos Identificar Damos adecuado Tratamiento Y la persona Se puede salvar ¿Cómo se identifica? ¿Hay un tipo De examen De laboratorio Que te da a conocer Que tienes paludismo Doctora? También es muy sencillo Son gotas de sangre Que se examinan En microscopio Y estas gotas de sangre Pues vemos La forma del parásito O el parásito Que Que es el paludismo Esa es la ventaja Que es un parásito Y que si tenemos Medicamento Puede generar resistencias Y más en las zonas De África Como paludismo O falciparum Que es una especie De paludismo En México Solo Según tengo entendido Solo hay vivas Pero pues en África Hay falciparum Ovale Malaria Y aparte hay vivas Entonces puede haber Infecciones mixtas O combinadas Varios tipos De parásitos Juntos Y hacen resistencia Si se hace resistencia Hay que conseguir Medicamento Para esa resistencia Y bueno Darle tratamiento Y manejo complementario Manejo integral Al paciente A ver Doctora Gabriela Cruz Le vuelve a preguntar ¿Cuántos tipos De paludismo hay? Hay que volverlo A comentar Sí Hay cuatro tipos De paludismo Pero en México Solamente hay el vivax Ajá Puede haber vivax Ovale Malaria Y falciparum Dentro del tratamiento Para el paludismo No hay que automedicarte ¿Hay algún medicamento Que puede ser Contraproducente Doctora? Pues Como generalmente Presenta Fiebre Y escalofríos Y dolor articular Lo más común Usado Es el paracetamol Este medicamento Quita los síntomas Pero no los desaparece Entonces Los hace un poco Menos intensos Para que la persona Pueda tener un poco De fuerza Y acudir al médico Lo ideal es que Se acuda al médico Se haga muy buena Historia clínica Revisar todos los viajes Donde estuvo Si estuvo expuesto A más personas Que estuvieran Enfermas Parecidas a esta enfermedad Si los picunzancudos Si durmieron afuera O en la intemperie Entonces Hay que investigar Muy bien Para poder hacer Bien el diagnóstico Muy bien doctora Pues muchísimas gracias Por darnos esta explicación Del paludismo Hay que tener mucho cuidado Y si necesitamos Más información ¿Dónde la encontramos? ¿A dónde se pueden dirigir? Bueno pues Tenemos un área De medicina preventiva Y el área De difusión De comunicación Del hospital civil Los puede comunicar A esa área A medicina preventiva Y ahí podemos Pues aclarar Todas sus dudas Perfecto Gracias doctora Cuídese mucho Gracias Gracias por todo Gracias Me dio mucho gusto Verla doctora Muchísimas gracias Buen día A ver Salvador Vamos a cantar Nuestro WhatsApp A la una A las dos Y a las tres Diecisiete cuatrocientos Nuevecientos seis Diecisiete cuatrocientos Nuevecientos seis Diecisiete cuatrocientos Nuevecientos seis Tenemos participación Seidy Verdín Dice Muy buenos días Los estamos viendo Por Facebook Muchísimas gracias Seidy Recomienda el programa Se comunica también Luis García Dice saludos Y buen fin para todos Mira que buena onda Luis García Dejó la locución Y se comunicó con nosotros Rocío Hernández Dice Que hermoso Que hermoso comenzar el día Con música de mariachi Saludos Muchas gracias Que bonito También se comunica Claudia Carmona Muy buen programa Felicidades a todos Que guapo está Salvador Grimaldo Que bárbaro Que más Que chulo se ve No, no es cierto Ahí está Viviana Martínez Dice Buenos y bendecidos días Corazones Saludos a todos Muy bien Dice Sergio Martínez Me encanta verlos Saludos Gracias Sergio Por estar con nosotros Katia Ramos Desde Veracruz Dice Muy buenos días Corazones Disfrutando del mariachi Con ustedes Bendiciones Igualmente Muchas gracias Se comunica Margarita Cárdenas Dice Muy buenos días Saludos al mariachi GDL Que bárbaro Su club de fans Daniela Huerta Saludos al mejor mariachi GDL Muchísimas gracias Oye que bonito Carmen Villalobos También desde Zapopan Dice Buenos días señora Ceci Como siempre Disfrutando de arriba Corazones en familia Que bonito Bonito Eso me gusta Me gusta Este Claudia Cruz Dice buenos días Los del mariachi GDL tocan increíble Tienen mucho ritmo Lástima que No eso no lo puedo decir Al aire Pero que sí Que están guapos Los muchachos de GDL No empieces No es cierto Salvador por favor Bueno Vámonos a unos mensajes Y regresamos Porque tenemos más Para todos ustedes Adelante Yopoco Beauty Academy Desarrolla tus habilidades Con nuestras carreras Estilismo profesional Maquillaje profesional Barbería Y peluquería Iniciamos cursos En enero de 2021 Comunícate al 3827 3778 O al 3827 3779 Y obtendrás un 25% de descuento en colegiatura Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades de los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Juanetes Y restituir tu biomecánica Y restituir tu biomecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo de los tejidos Es el principal objetivo en Dr. George Citas al 3616 5711 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Centro oftalmológico San Ángel Centro oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos Es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos Contamos con tecnología de punta en estudios y tratamientos Comunícate al 3336 14 94 82 Visítanos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario Centro oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto de agave de calidad Con el mejor sabor, cuerpo y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los Altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 Evita el exceso Consuma frutas y verduras ¿Sabías qué? Este mes de noviembre pasa a llamarse Movember Como parte de un evento anual En el que los hombres dejan crecer su bigote Con la intención de concientizar Sobre temas de salud del hombre Tales como cáncer de próstata, testículo, entre otras Prevé con nosotros Únete a la campaña de prevención En Arriba Corazones Bueno, regresamos Nuestro WhatsApp 33 17 400 906 Para que siga participando con nosotros Aquí en Arriba Corazones ¿Qué te parece, Salvador? Si nos vamos a condicionamiento físico Anaid Núñez ya está lista y preparada con nosotros Para darnos a conocer Fíjense bien Vamos a tonificar nuestros brazos con Anaid en casa Ella nos va a orientar cómo hacer ejercicio en casa ¿Cómo está mi muñeca? ¿Dónde andas? Bienvenida, gracias por acompañarnos Besos y abrazos Besos y abrazos Y Ceci, muy contenta de estar en este viernesito con ustedes Y ahora con, pues bueno, estamos en el consultorio Para los que no habían visto el consultorio Esta es otra área Muy bien Entonces, hoy vamos a trabajar Ni te lo vas a imaginar A ver Con una toalla Ah, más padre Todo el mundo tenemos toallas Oye, mi Ceci En el que prepara mi toalla Quiero que recordemos la importancia de No nada más trabajar los brazos Porque son, se ven bonitos Sino porque realmente son Mucho de nuestro Poder hacer cosas Sin lastimarnos Es súper importante Que nuestros brazos estén fuertes Muchas de las lesiones de hombros Son justamente porque no tenemos La fortaleza O la movilidad de los hombros Entonces, más allá de que se ven lindos Los brazos tonificados Es súper importante que sí los tengamos Trabajados por salud ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? A ver, platícanos Toalla de manos ¿Ok? Toalla de manos Lo más importante con nuestra toalla de manos Es que siempre la tengamos con tensión ¿Ok? Siempre tensa Si yo la aguado Ya no va a servir Siempre tensa Y vamos a hacer cinco ejercicios Súper sencillos Ejercicio número uno Es aquí Y recuerda Siempre tiene tensión tu toalla Ejercicio número dos Vamos a subir nuestra toalla Con tensión ¿Ok? Para el ejercicio número tres Vamos a cerrar un poquito nuestros brazos Y vamos a llevarlo hacia atrás Y hacia arriba Atrás y arriba Con tensión Esto es súper importante Ejercicio número cuatro Cuatro Tensión Arriba Abajo Arriba Abajo Y eso nos va a llevar también a fortalecer nuestra espalda Y que no nos duela Porque ahorita que estamos tanto tiempo en el computador así Pues bueno La espalda puede estar sufriendo tensión Y ejercicio número cinco Llevo mis brazos hacia el pecho Pero con tensión ¿Ok? Esos cinco ejercicios son con nuestra toalla Puedes hacerlo durante Doce a veinte repeticiones Si ya es muy suave y ya está fácil Pues bueno yo aquí me traje dos botellas Chiquitas De seiscientos mililitros Pero tú puedes subirlo un poquito más O en vez de agua poner arena Y los mismos cinco ejercicios Ejercicio uno Si te fijas tus codos no se mueven Ejercicio dos Llevamos brazos hacia arriba Ejercicio tres Bajamos y subimos Ejercicio cuatro Subes Bajas Y ejercicio número cinco Llevas hacia atrás tus brazos Manteniendo tus codos arriba Así que pues bueno Hoy no hay pretexto para no trabajar nuestros brazos Para no mantenerlos fuertes y saludables Y sobre todo Que nos lleven a tener la mejor calidad de vida Todos los días Así que Botellitas de agua O tu toalla Doce a quince Quizás hasta veinte repeticiones Dos, tres o hasta cuatro veces Cada uno de los ejercicios Nos vamos a tardar Máximo cinco o siete minutos Así que Todos tenemos esos minutitos en el día Para estar más saludables Oye Nahid Me parece perfecto Me parece perfecto Totalmente El saber Bueno ahorita que salió El sabías que Ya sabían que Que todo esto lo podemos hacer De ejercicio en casa Y sobre todo No hay pretexto De hacerlo en casa Tenemos toalla Tenemos unos botes de plástico En fin Pues esto lo vamos a hacer en casa Nahid Se me hace muy importante Todas estas recomendaciones Que tú les estás dando a nuestro público Ahorita que tenemos que estar más en casa Y que la gente Si no tiene que salir Que se quede ahí Ahorita ya todo el mundo está pensando En querer hacer ejercicio ¿Sí? ¿Dónde te localizamos? ¿Nos puedes dar algunas sesiones? En fin Claro que sí Mira puedes seguir mis cuentas De Instagram O de Facebook Yo ahí tengo sesiones De entrenamiento Son un poco intensas Así que si no has hecho ejercicio Mejor te recomiendo Que me contactes Vía WhatsApp Al 33 24 90 91 O en redes sociales Anaid A-N-A-I-D Punto fit Arroba No Anaid Punto fit En Instagram O en Facebook Ponte fit F-X Perfecto Muchísimas gracias Mi muñeca Nos vemos para la próxima Cuídate mucho Gracias Muchas gracias Besos y abrazos Y bueno Tengo participación Mónica López Dice Que tengan un bonito día Besos y abrazos Elizabeth Amaya Dice Saludos familia De arriba corazones Eso me gusta Que digan Familia de arriba corazones Y vámonos a los saltos de Jalisco De Jesús María Donde se cultiva el mejor agave azul Y les quiero recordar que Campo Azul Diamante Ganador del Spirit Selection en el concurso mundial de Bruselas Gran medalla de oro y premio revelación A Campo Azul Diamante Para mayores informes diríjase al 33 38 23 17 38 33 38 23 17 38 Campo Azul de los saltos de Jalisco De Jesús María Dulce Vega te está invitando a estudiar automaquillaje Maquillaje profesional Autopeinado y peinado profesional Tenemos dos sucursales Es un en Guadalajara Manda tu whatsapp Al 33 11 15 52 43 33 11 15 52 43 En Zapopan Su whatsapp 33 23 12 01 48 33 23 12 01 48 O bien compra los productos en línea En www.dulcevega.mx Hoy tenemos a la doctora Verónica Patriz Herrera Dermatóloga militar Pero les quiero decir ¿Quieren rejuvenecer? ¡Sí! Pues fíjate bien Salvador Tenemos increíble descuento Recibe un 30% de descuento En aplicación en rostro de ácido yalurónico Todo el mes de noviembre Haciendo mención del programa de Arriba Corazones Vamos a rejuvenecer Mejor regalo para Navidad Imagínate Ceci Podemos tomar las selfies así Sin filtros Ya no va a necesitar ni filtros ni cosas de esas Porque va a quedar espectacular Además aprovecha este buen fin 30% de descuento Aplicación de ácido yalurónico en nuestro rostro Llamen estos momentos al 33 31 25 10 77 33 31 40 16 0 8 O síguela en Instagram como arroba dermapatiherrera Recuerda, haz mención del programa de Arriba Corazones ¿Quieren más música? ¡Yo sí! ¡Mariachi GDL! Cinco sentidos hoy aquí en Arriba Corazones Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? ¿Qué pasó con tu cariño? ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la reta, traigo bronca con cupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí Pa' mí el pisto y los correros Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos tres días anduve triste Más de grito te olvidé Un día pensé perdonarte Me pensé perdonarte Pero no más lo pensé Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos Que no tengo Más de grito te olvidé Ya pensé en perdonarte, ya pensé en perdonarte, pero no más lo pensé. Ya se echó a la perdición, obesita andan diciendo, y se abarí tanto borracho es porque traigo un sentimiento. Bueno fue pa' mí, bueno fue pa' mí, abadido pero contento. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Entonces ya anduve triste, más de grito te olvidé, ya pensé en perdonarte, ya pensé en perdonarte, pero no más lo pensé. Ven dame una llena de veras, lo que dicen mis amigos. ¿Por qué no tengo? Si de banda ya se aprende, yo contigo me agradezco, pero estoy jodido, pero estoy jodido, no lo digo, pero no tengo. Bravo, con esto vámonos a unos mensajes y regresamos. Doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, presenta. Vámonos inmediatamente con nuestro cardiólogo, el doctor Luis Virgen, nuestro cardiólogo intervencionista, que ya está listo y preparado con un tema a tratar muy interesante. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días mi muñeco. Adelante, lo escuchamos. Buenos días, sí, buenos días. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a continuar con esta parte de pie diabético. Y una cosa que me gustaría dejar como mensaje en una de las cuestiones finales es hablar que el trabajo del pie diabético no es un trabajo solamente de estapar las arterias o de realizar una curación, sino requiere de un equipo multidisciplinario. Y esto es algo muy importante porque nosotros comenzamos hace algunos años a instituir un modelo que se llama clínica de heridas. Ya platicábamos que México es un campeón mundial en la parte de las amputaciones, ese sí, y que nosotros tenemos que hacer algo por esto, poner nuestro granito de arena y hacer que estos pacientes, que eventualmente son pacientes diabéticos, no tengan que necesariamente ser amputados. O sea, tenemos que brindarles hoy a las personas una oportunidad de rescatar su pie. Una de las cosas que tenemos que tener en mente es que 15 a 25 por ciento de los pacientes diabéticos serán afectados por una úlcera a lo largo de su vida. Y esto va a ser que requieran de un cuidado de esa úlcera. Nosotros nos basamos mucho en uno de los principales modelos, que es el modelo del pie diabético hecho por el modelo italiano, en el cual incluye un equipo que lleve la revascularización, pero también un equipo que tenga la cicatrización. Y esto incluye gente que se dedique a tratar la úlcera, equipos de ortopedia, equipos de rehabilitación, de tal manera que se requiere de todo un equipo clínico integral que nos pueda ayudar a pensar que el paciente que comienza con una úlcera realmente va a terminar con una cicatrización y va a poder salvar su pierna. Y esto es una de las cosas que hoy tenemos que pensar, que a través de estas clínicas de heridas y a través de este manejo multidisciplinario, nosotros podamos incluir a toda esta gama de especialistas, porque el problema no es exactamente la úlcera, sino todo lo que pasa alrededor de ella. Entonces tenemos que pensar en que nuestra sociedad no sea más amputada y esto es lo que hacemos a través de estos modelos. Es muy importante lo que usted menciona, no hay que dejarnos, por favor, la semana pasada, perdón, el lunes que estuvo hablando sobre esto, es muy importante darte atención a tus pies, pero muy importante y sobre todo, todo un equipo multidisciplinario. En ocasiones la gente se asusta y dice, no, ¿qué voy a hacer? Ya voy a perder mi pie, pero si lo haces a tiempo, hay mucha respuesta respecto a esto, ¿no? Así es, Ceci, sobre todo el pensar esto, mira, tenemos ahí en la pantalla al doctor George, que nos ayuda mucho en la parte de podología, y esto es muy importante porque es una parte de la podología, otra parte de la infectología, otra parte de llevar las arterias, otra parte de tratar la úlcera. Entonces, dejemos de pensar en que yo soy el que realmente de manera individual puedo sacar un paciente adelante, sino pensar en el paciente y el tratamiento multidisciplinario es la base del éxito en prácticamente todas las cosas que hacemos hoy en nuestra vida, Ceci. Exactamente, doctor. Ahora dígame una cosa, este equipo multidisciplinario, como usted lo menciona, yo al acudir con usted, ¿se maneja de esta manera? ¿Usted lo está tratando también, doctor? Así es, es decir, la ventaja de estas clínicas de heridas es que nosotros sabemos en qué momento el paciente necesitaría ir a una atención podológica, por ejemplo, con el doctor George, o en qué momento el paciente necesita ir con un infectólogo, o en qué momento necesita ir al tratamiento de una úlcera herida, o en qué momento necesita ser revascularizado y necesita de una angioplastía como la que platicábamos el lunes. Entonces, esto es muy importante y no necesariamente que el paciente llegue directamente con nosotros. Algunas veces el paciente llega primero a una atención podológica y de ahí es derivado, pero el grupo entiende perfectamente bien en qué parte. Esto es como un equipo de fútbol, ¿no? Alguien sabe quién es el portero, quién es el centro, quién es el que mete los goles, pero esto solamente se gana estando todos unidos. Doctor, mucho cuidado con los remedios caseros, que eso es bien importante. Segundo, ver con quién vamos, que esto es interesante. En ocasiones decimos, ¿cómo tengo que ir con un cardiólogo? No, el cardiólogo no ve esto. O, ¿cómo tengo que ir con un médico internista? O sea, esto es bien importante porque lo tienen que checar, tienen que ver realmente y salvar tu pie en un momento dado. Así es, es decir, el mensaje es este, o sea, no es a final de cuentas que sea un tratamiento solo del cardiólogo o solo del endocrinólogo o solo del control de la diabetes, etcétera, sino a final de cuentas cada uno de nosotros con la experiencia que ha ganado en lo que hace a través de los años nos permite tener la mejor atención para los pacientes. Y el mensaje es que si tú tienes una úlcera, te atendas de inmediato en una clínica de heridas con un grupo multidisciplinario. Bien, Rocío Pérez le pregunta, ¿cuál es la viabilidad de estos equipos? O sea, ¿realmente tiene que ser así llevarse a cabo de esta manera con el equipo multidisciplinario? Mira, Ceci, yo creo que la mayoría de nosotros comenzamos a trabajar de manera individual, o sea, nosotros hacíamos nuestras cosas sin un equipo, el doctor George también, la gente que nos ayuda con el equipo de la Úlceras, el doctor Fernando Uribe le manda un abrazo también. Y cuando nosotros nos dimos cuenta que cada quien hacía cosas que a final de cuentas tenían como beneficio el paciente y cicatrizar la úlcera, ahí es donde a final de cuentas pensamos que sí. Si cada uno de nosotros somos expertos en una área, vamos a aprovechar nuestra área de expertise para hacerlo mejor, para a final de cuentas es un beneficio para el paciente, Ceci. Bien, Alejandra Gascon le pregunta, ¿tiene algún límite de edad para este tratamiento? No, te puedo decir que la semana pasada tratamos a una paciente de 93 años y el martes pasado hicimos un caso en vivo desde Italia con un médico en vivo de nosotros, la paciente tenía 94 años, por ahí está en redes sociales, entonces obviamente cada vez vemos pacientes más grandes, todo el paciente que tenga un riesgo se tiene que evaluar obviamente de manera individualizada y en ese caso quedó muy ejemplificado eso en el caso de Italia, que bueno, la señora tenía 94 años, pero a final de cuentas había que salvarle su pierna y eso es algo muy importante, no hay un límite de edad y cada vez tratamos pacientes de más edad. Perfecto, doctor, pues díganos qué tenemos, adelante lo escuchamos para que nuestro público acuda con el equipo multidisciplinario y hay que cuidarse. Sí, Ceci, nuestra principal preocupación es cuando comienza a aparecer una úlcera, haríamos 20 evaluaciones de manera gratuita para aquel paciente que tuviera una úlcera y algunos comentarios en redes sociales de qué costo tiene eso, si usted tiene una úlcera no tiene ningún costo, vaya, vamos a hacer una evaluación global, vamos a ver quién es el especialista que realmente usted necesita y darle una consulta de manera gratuita para saber cuál es el origen de esa úlcera, sobre todo si han pasado algunos par de días y la úlcera no ha cicatrizado, Ceci, eso es muy importante, la gente piensa que en una semana, que en dos semanas se va alargando el tiempo y llegamos a ver estas imágenes horribles que yo mostraba donde el tiempo ha pasado y cada vez se vuelve más complejo. Perfecto, doctor, pues entonces que se comuniquen con usted para cualquier duda para las 20, 20 consultas totalmente y valoraciones totalmente gratis, ¿verdad, doctor? Así es, Ceci, estamos en el consultorio de Ciudad Guadalajara en el 38131040 y bueno, en redes sociales si tienen cualquier duda o me quieren mandar una imagen, hay gente que me dice, oye, yo no sé si debo de ir, pero vivo en el norte, hay mucha gente que ve tu programa en Sonora, Sinaloa, mucha gente que recibimos de allá, bueno, pueden mandarnos una foto a través de redes sociales y nosotros orientarnos, hay algunos equipos multidisciplinares algunas veces en estas ciudades que después de que el paciente viene con nosotros, los integramos en equipos que están localmente allá para que sigan su tratamiento, entonces eso es importante también que la gente sepa que cada vez buscamos integrar no solamente la gente que está en Guadalajara, sino la gente que está en otros estados. Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias, excelente plática, lo queremos mucho, cuídese demasiado, cuídese mucho, bueno, un excelente cardiólogo intervencionista, qué bárbaro, de veras, mis respetos con este doctor. Doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, presentó. Padrísimo, Ceci, la verdad, muy buena información, más que listo, más que lista, ya recuerden llamar porque tienen muchos, muchos regalos para ustedes, pero en este momento, ¿quieren más música? Sí. Pues vamos con más música porque hoy tenemos a Five Senses, vamos para allá, échale, chicos. Quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera te quiero que te no haberte perdido como quien pierde una estrella que se lleva por donde quiera que se me va en tu rito ay, 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 quiero que se oiga mi llanto como me dolió perderte después de quererte y después de quererte tanto ay, después de quererte tanto además de quererte tanto Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejito que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se mueva en tu miedo Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Yo sí toda me consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando La doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez Dermatóloga militar presenta Ya estamos listos y preparados Con nuestra dermatóloga militar La doctora Patti Ya está lista y preparada Verónica Patricia Herrera ¿Dónde anda mi muñeca? ¿Cómo está? Bienvenida Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Hoy vamos a tratar un tema muy importante Manchas del sol O sea, hay que cuidarnos Y mucha gente se desespera Por las manchas que le salen en su carita Por el sol, en fin Pero todo esto lo vamos a platicar Con una gran experta en la materia La doctora Verónica Patricia Herrera Nuestra dermatóloga militar Adelante doctora ¿Cómo está mi muñeca? Me da mucho gusto verla Besos y abrazos Igualmente, muchas gracias Pues aquí estamos en el consultorio Muchas gracias por la invitación Por recibirnos este tema Nos lo preguntan mucho El tema de las manchas de sol No sé si me escucho bien Lo escucho muy bien Estas manchas de sol Vamos a platicarlas doctora ¿Por qué se presentan? ¿Por exageración de asolearte? ¿O qué es lo que sucede? Mira, Ceci Las manchas de sol son léntigos El nombre médico son léntigos Y son lesiones o manchas pigmentadas De color oscuro Totalmente benignas Que aparecen en las áreas Donde nos expusimos al sol De toda la vida Generalmente Lo vamos a ver en la cara En el escote Y en el dorso de las manos Casi todo mundo consulta Porque aparecen en las manos Y no nos gusta Porque se ven Pues las manchitas No son lesiones de cáncer No es cáncer de piel De hecho Fundamentalmente Son léntigos simples Así se llaman Y se pueden tratar Por supuesto Que se pueden tratar Porque son del daño crónico Del sol Lo que va causando El daño Durante toda la vida Normalmente Empiezan desde la infancia Pero nosotros No los vemos Son redonditos O algunas veces ovalados A veces son como color cafecito Parecen pequitas Pero después Dejan de parecer pecas Después ya son Verdaderas manchas Que llegan a cubrir Toda la superficie Ya sea de la cara Del escote O de las manos Y también pueden aparecer Cerca de las mucosas Como pegaditos al labio Ahora El contraste En contraste Con los léntigos Simples Hay léntigos solares Que son los de las áreas Fotoexpuestas Y esos Se limitan siempre A la exposición al sol O a las zonas Donde nos expusimos al sol Porque hay otros Que pueden aparecer En otras partes del cuerpo Pero estos Que están En el dorso De las manos O que están en la cara O que están aquí En la parte del escote Pues son Léntigos solares Que son lesiones Pigmentadas Benignas Siempre vale la pena Consultarlo Con tu dermatólogo Porque Dentro de estas manchitas Hay más riesgo También De padecer Algunas lesiones Ya sean Precancerosas O de cáncer De piel Que no son Estas mismas Pero que aparecen En personas Que tienen Fotodaño Nosotros le llamamos Fotodaño A esas pieles Que se ven Más manchadas Con más Envejecimiento Que se marcan Más la arruga Y todo esto Es producto De la exposición Crónica al sol Afortunadamente Hay tratamientos Me parece perfecto Doctora Que haya tratamiento Porque La gente Sufre Por estas manchas Hasta se ponen El mundo De maquillaje Y ya no quieren Salir En fin Vamos con el tratamiento Doctora ¿Cuál es el tratamiento Que usted ofrece Para este tipo De manchas Producidas Por el sol No hay un solo Tratamiento Porque se debe Combinar De acuerdo A la severidad Pero Se han utilizado Con mucho éxito La criocirugía Que es utilizar Nitrógeno líquido Ahora Afortunadamente Tenemos tecnología El láser Es una opción Mucho más rápida Más profunda Más efectiva Requiere menos sesiones Y también se logran Eliminar por completo En algunos pacientes Que queremos Mejorar el fotodaño De manos y cara También se pueden Hacer algunos Peelings Requieren cierto Tiempo de recuperación Cremas Que se utilizan De noche Cremas Que se utilizan De día Con protección Solar Pero No es Un tratamiento Que se quite Solo con cremas Siempre se requiere Utilizar otra De las opciones Que tenemos A la mano Y también A la altura Del bolsillo Porque El láser Puede ser más costoso Que hacer un tratamiento De criocirugía De crioterapia O de peeling Pero también Se pueden combinar Y nos podemos Adaptar A las necesidades Y a las capacidades De cada paciente No hay una terapia Sola Que sea efectiva Siempre la combinación Es lo que hace El éxito De este tipo De manchitas Se requieren Varias sesiones Hay personas Que solo tienen Una manchita O dos Y bueno Les va a ir Súper bien Y rápido Y las personas Que tienen mucha mancha Van a requerir Un tratamiento Más constante A lo mejor Varias sesiones Pero lo importante Es que si Logramos Quitar estas manchas Y con un tratamiento Adecuado También logramos Prevenir Que vuelvan a aparecer Porque recordemos Que se sigue activando La pigmentación De la piel Conforme pasa el tiempo Y con la luz Entonces no es Como quitárselas Y luego no darnos Un mantenimiento Tenemos que dar Un mantenimiento No podemos cambiar El daño crónico Del sol No podemos cambiar La parte genética Pero si podemos Cambiar la evolución Con el cambio De hábitos Y con el tratamiento Adecuado Perfecto A ver doctor Aquí le pregunta Paola Casillas Y también Mónica López ¿Hay alguna alternativa De protector solar? ¿Qué tipo de protector solar Utilizar? ¿Esto te puede proteger También en un momento dado? Nosotros tenemos Tenemos que acostumbrarnos Desde la infancia A ponernos protector solar Ya lo habíamos comentado Anteriormente En las áreas expuestas Al sol Como son el escote Las orejas La cara El dorso De las manos Podemos usar guantes Por ejemplo Para manejar Eso es una forma De protegernos Del sol Los protectores solares Ideales Son los que tienen 50 más Porque nos cubren Un amplio espectro De la radiación Ultravioleta El mejor fotoprotector Es evitar La exposición Al sol En las horas De máxima radiación Ultravioleta Donde nos llega De manera más directa Que es alrededor De las 10 de la mañana A las 2 de la tarde 4 de la tarde Entonces Si nosotros Nos cuidamos De no exponernos Directamente Estamos haciendo Una medida preventiva Que es mucho más eficaz Aunque poner El protector solar Rosario Pineda Le pregunta ¿Se puede utilizar Una crema hidratante Antes del protector Para prevenir manchas? Si por supuesto Existen cremas Dermatológicas Y dermocosméticas Que tienen Despigmentantes Que ayudan A prevenir Las manchas Lo que más ayuda A prevenir Es evitar La exposición Nosotros normalmente Damos un tratamiento Con un hidratante Un despigmentante Un protector solar Un antioxidante De forma oral Como suplemento Y una terapia Con láser Alternada Con crioterapia O tratamiento De peeling Y los pacientes Tienen resultados Óptimos Y siempre les dejamos De mantenimiento Lo que me están Preguntando El despigmentante El protector Y el hidratante Bien Aquí los remedios caseros Dice Cecilia Suárez Mitocaya ¿Las mascarillas Con aceite de coco Quitan las manchas Doctora? No Por supuesto Que no Ojalá Fuera cierto Realmente No Las manchas Recordemos Que la piel Es una estructura Que tiene Un espesor Que va Aproximadamente De 3 a 4 milímetros Lo que nosotros Usemos En cremas Va a ser Nada más Para La primera capa De la piel No logra llegar Hasta la profundidad Donde están Las manchas Entonces Hay despigmentantes Muy potentes Pero no logran Eliminar por completo La pigmentación Y de forma natural No existe un remedio El coco No despigmenta La piel Bien Perfecto Doctora ¿Qué promoción Tenemos para Nuestro público De Arriba Corazones? Bueno Para Arriba Corazones Siempre están Muy consentidos Seguimos Respetándoles La promoción Del mes pasado En aplicación De ácido hialurónico Tienen que llamar O escribirnos Y mencionar Que lo vieron O lo escucharon En Arriba Corazones Pero además Los invito A entrar a la página De Dermahalen En Instagram O en Facebook Para que vean Las promociones Del Buen Fin Que esas van a estar Todo el mes de noviembre Esto me encanta Tenemos entonces La promoción Exclusivamente Para Arriba Corazones De la aplicación Del ácido hialurónico 30% de descuento En el rostro 30% de descuento Si diga que lo veo O lo escuchó En Arriba Corazones Y tenemos Entre las promociones De noviembre Por el Buen Fin Y las vamos a respetar Todo el mes El láser Para manchas Ándele 3x2 Perfecto Láser para manchas También tenemos Promoción Para nuestro público De Arriba Corazones Repetimos su teléfono Doctora Por favor Sí 33-31-70-1608 Para Whatsapp O pueden contactarnos Directamente por la página O por Instagram Mándenos mensaje directo Y con gusto Los vamos a Les vamos a responder Y los vamos a atender Correcto Muchas gracias Doctora Que le vaya muy bien Felicidades Cuídese mucho Gracias por todo Gracias Un abrazo Igualmente Gracias Que esté bien Doctora Muchas gracias Igualmente Gracias al público También Gracias doctora Vamos a esto Adelante La doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez Dermatóloga Militar Presentó Bueno pues Muchísimas gracias A la doctora Verónica Nuestra Dermatóloga Militar Porque podemos Acudir con ella De veras manos Expertas Gloria Dice Alondra Saludos a todo El equipo Los vemos Desde Los Ángeles California Gloria Te mandamos Saludar Y a toda la gente Allá Los Ángeles California Besos y abrazos Vivi Martínez Saludos cordiales Bonito día Sonia Rodríguez Dice Muy buena Información Y cada De cada sección Muchísimas gracias Francisco Santoyo Desde la Ciudad De México Dice Buenos días Arriba Corazones Saludos hasta la Ciudad De México Que está haciendo más frío Que aquí Que barbaridad Vicente Flores Dice Feliz Viernes Corazones Muchos saludos Bueno Tenemos para ustedes Una invitación Por parte de La Piojería Adelante con esto La Piojería Tratamiento en Casa ¿Te imaginas una manifestación De piojos en tu casa? Prueba nuestro Mousse Protege a tu familia En sus dos presentaciones Protección total Desde la comodidad De tu casa El paquete incluye Mousse Liendrera metálica Gurro plástico No salgas de casa Te lo enviamos Hasta tu domicilio Entregas en noventa minutos En zona metropolitana De Guadalajara Ten calma La Piojería Cuida de tus seres queridos Haz tu pedido Al ochocientos nueve Noventa Cero dos setenta y tres O envía un correo A hola Arroba la Piojería Punto com Le recordamos Que la Piojería Te lleva Tu tratamiento A casa En tan solo Noventa minutos Dentro de la zona Metropolitana Estamos en Once estados De la República Mexicana Con veintitrés Franquicias Llama en estos momentos Te llevamos Tu tratamiento A casa Ochocientos Novecientos Noventa Cero dos Setenta y tres Envío Totalmente gratis De la Piojería Y bueno Pues vámonos Con el doctor George El doctor George Te dice Haz conciencia De lo que tus pies Hacen por ti El día de hoy Tenemos la primera La primera consulta Con el cincuenta por ciento De descuento Con más de treinta y ocho Años de experiencia La mejor atención Para todos ustedes Recuerda A comunicarte Al treinta y tres Treinta y seis Dieciséis Cincuenta y siete Once Avenida Arcos Dos sesenta y ocho Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Ahora sí Vámonos con Salvador Y el ingeniero Y el ingeniero Martín Asesoría inmobiliaria Adelante con ellos Muchísimas gracias Ceci Bueno yo le pregunto A usted en casita ¿Cuántas veces Ha intentado vender su casa Y le ha costado mucho trabajo? Pues para hablar de este tema Hoy vamos a Hacerle de su conocimiento Cómo hacer que su casa Sea vendible Cómo hacerlo más sencillo Y para hablarnos de este tema Por supuesto Nuestro experto El ingeniero Martín García Bienvenido ingeniero Salvador como siempre Un gusto estar con ustedes Y por supuesto Darles algunos conceptos Realmente si pasa Frecuentemente Y más en estos tiempos Que hay mucha oferta Que si se requiere Pues que de alguna manera Estemos con algunos tips Algunos consejos Que les puedan ser útiles Y bueno el primero Hay que de alguna manera Verificar que la calidad De construcción Sea acorde a la zona ¿Qué significa? Bueno si en esas Colonia pues La mayoría de la gente Puso pisos de cerámica Pues no vayas a poner Pisos de mármol Porque pues eso va a elevar El valor El costo claro Y va a ser más difícil Poder llevar a cabo Una venta De recuperación De remuner eso Totalmente Hay que tener un diseño Correcto y armónico Es decir Que las casas Si sean Con ventilación Iluminación Para que se facilite Pues la promoción Y no tengamos Problemas Porque pues carece De iluminación O ya le pegaron Alguna recámara Y la otra Quedó oscura Entonces Esos conceptos Si son importantes Cuidarlos La limpieza total Desde que tú Dices voy a vender La casa Procura tenerla toda En orden Impecable Porque muchas veces Llegas y pues Encuentras todo tirado Este y eso realmente Da una muy mala Sin pintar Jardín sin cortar Totalmente Patios sucios Y de pronto eso Este Que es un detalle Tan sencillo Y te le puede bajar Mucho el valor A una casa Definitivo No y que finalmente El que compra Pues es el que trae La oportunidad de ofrecer Lo que él quiera De acuerdo a lo que vio Por supuesto Y eso se puede mermar En una oferta Más atractiva Bueno Hay que tener En cuenta siempre Porque muchas operaciones También se atoran Por las cuestiones legales A veces no están en orden No tienes Libertad de gravamen Tienen alguna hipoteca Tienen algún embargo No han pagado Los impuestos Deben el agua Etcétera Entonces Estos detalles siempre Son yo creo que Un 30% Del factor de éxito De la venta Y entonces siempre Hay que tener Todo bien organizadito Escrituras Predial Agua Identificaciones Para que no se Dificulte la operación Perfecto Desde luego hay que tener Disposición para mostrar El inmueble Porque muchas veces Llamas Oiga quiero hacer una cita No pues ahorita no Porque me voy a ir De vacaciones Y pues espéreme Hasta dentro de 15 días Entonces eso complica Porque ahorita El mercado está Muy ofertado Entonces Entre más dificultades Le pongas al cliente Pues va a decidir Por otra opción Claro Hay muchas opciones Definitivamente Poner un detalle Que el comprador recuerde Generalmente pues ahorita Con tanta oferta Pues la gente se agarra Viendo muchas casas Llega el momento En el que ven 20, 30 Pero ya no se acuerdan Cuál fue la primera La segunda La tercera Entonces si pones un detallito Que la pecera Que un cuadro Que sea fácil de recordar Por el cliente Un estatus Algún detalle Pues le puedes decir Oiga la casa del perrito La casa que tiene El tigre La casa que tiene El león La casa que tiene El cuadro tal O la pecera Es más fácil Que quizás se recuerden Ellos en su mente Lo que ellos están Tratando de recordar De esa casa Que posiblemente Va a competir Contra las otras 30 Que ya vieron Estas personas Perfecto Y por último Tratar al cliente De forma diferente Para que no se olvide De usted Muchas veces Hasta el detallito De que cuando llegas A la casa Y el dueño De la casa Le ofrece un refresco Un vaso de agua Un café Un dulce Algo así Puede hacer la diferencia Entre tú y otros Más que están vendiendo Casas En donde pretenda Comprar Ese posible prospecto Bueno pues ahí Tiene usted los consejos Que va a necesitar Si usted quiere vender Su casa Ya lo escuchó Y si quiere más asesoría ¿Dónde lo podemos encontrar Ingeniero? Claro Nosotros estamos En el 333 147 0808 Cualquier asesoría Inmobiliaria Es totalmente gratuita Solo basta que digan Que es del programa Arriba corazones Feliz fin de semana A todos De super lujo Ingeniero Siempre un placer Tenerlo con nosotros La verdad Por aquí los ponemos La siguiente vez Nosotros vamos con Ceci Porque tenemos Mucho paso A ver aquí en Arriba corazones Yo me quedo platicando Con el ingeniero Vamos para allá Muchas gracias Salvador Y bueno ¿Qué les parece Si nos vamos A los saltos de Jalisco De Jesús María Donde se cultiva El mejor agave azul Reconocido en Europa Con la mejor calidad De exportación Y premios a nivel Nacional Internacional Para mayores informes Diríjase al 33 38 23 17 38 33 38 23 17 38 Campo azul De los saltos de Jalisco De Jesús María Dígame usted Cuáles son los mejores postres De toda la zona metropolitana Y de Puerto Vallarta Jalisco Pie in the sky Besos Galletas Pasteles Pikes El cualquier sabor Que quiera usted No hay imposibles Para cualquier evento Para cualquier ocasión Llamen estos momentos Al 33 36 11 0 1 15 33 36 11 0 1 15 Y les recuerdo que estamos en Plaza Andares Sotano 2 Repito el teléfono 33 36 11 0 1 15 De Pie in the sky También estamos en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta Y Vallarta Centro Pie in the sky Presente con nosotros ¿Qué les parece si nos vamos Inmediatamente a nuestra sección Del libro Emanuel González Está listo y preparado con nosotros Emanuel Adelante te escuchamos El libro Hola que tal amigos de Arriba Corazones Yo soy Emanuel González Y como cada viernes Me encuentro muy contento De estar compartiendo buena literatura Aquí con ustedes En esta ocasión Les vengo a recomendar este libro Que se llama El adversario De Emanuel Carrere Esta historia Conmocionó Al pueblo parisino Hace ya más de 25 años de edad Cuando Jean-Claude Romand Fue encontrado En su casa durmiendo Y lo rescataron Después de un incendio Este incendio El cual se llevó la vida De su esposa De sus hijos E incluso también De sus papás No en esta casa Pero también fueron asesinados brutalmente La historia conmociona Sobre todo A sus amigos A sus vecinos cercanos Y la policía No se explica Como ocurrió todo esto Lo interesante del caso Es cuando se dan cuenta Que Que Jean-Claude Ni era médico Y toda su vida Y toda su vida Era una farsa Vivió más de 18 años Casado Con su mujer Con sus hijos Y cuando ya estuvieron a punto De descubrirlo Él prefirió matarlos Y después Quiso suicidarse Hizo un incendio Para que Pues Acabar con su vida Él lo que no quería Era que lo descubrieran Que todo era una farsa A lo largo de todo este tiempo Él tuvo una relación Con otra persona Pedía dinero A sus conocidos Y de alguna u otra manera Se las ingeniaba Para no pagárselos Les decía Que era para invertirlos En la bolsa Y en realidad Era para él Poder darse Esa vida Que llevaba muy bien Se decía Que era Un gran médico Allá en París Sin embargo Nada de eso era cierto ¿Y qué era lo que hacía En su tiempo libre? Pues bueno En lugar de irse a trabajar Él Se iba Era muy rutinario Era muy disciplinado Se iba Ya fuera A pasar el tiempo A un estacionamiento Algún Un bosque Y bueno Total Así llevó su vida Incluso Mencionan que Desde que él tenía 18 años Hacía este tipo De acciones Y pues bueno Realmente Nunca fue descubierto Hasta que intentó Acabar con su vida Posteriormente La policía Lo descubre Y es condenado A cadena perpetua Les recomiendo Este libro No está Pues como pueden ver Aquí Es un libro No muy grueso Y es una historia Real Muy muy interesante En la que el escritor Nos lleva A lo largo De 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 estas páginas Ya que él se entrevistaba Con Con Jean-Claude Se entrevistaba En En la cárcel En la que él estaba Y le dio permiso El sacar Su vida En este libro Una recomendación Para este viernes Muchas gracias Emanuel Por esta recomendación De El libro A seguir participando Con nosotros Aquí al 33 17 400 906 Vámonos a unos mensajes Y regresamos Pio Coco Beauty Academy Desarrolla tus habilidades Con nuestras carreras Estilismo profesional Maquillaje profesional Barbería Y peluquería Iniciamos cursos En enero de 2021 Comunícate al 38 27 37 78 O al 38 27 37 79 Y obtendrás Un 25% De descuento En colegiatura En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y añejado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tira un producto de agave de calidad Con el mejor sabor Cuerpo y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 38 23 17 38 38 23 17 38 Evita el exceso Consuma frutas y verduras Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos Es una institución Que se preocupa Por la salud de tus ojos Contamos con tecnología Repunta en estudios y tratamientos Comunícate al 33 36 14 94 82 Visítanos en Santa Mónica 430 Colonia El Santuario Centro Oftalmológico San Ángel Una bendición para tus ojos ¿Te has dado cuenta De alguna condición O cambio en tus pies? ¿Necesitas atención Con un especialista en podología? En Doctor George Te atendemos Las diferentes enfermedades Nuestros servicios De atención podológica Prevención y tratamiento Terapias, curaciones Y principalmente Nuestras cirugías Te dan una nueva experiencia De tener pies saludables Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.doctorgeorge.com.mx ¿Sabías que? Un estudio sugiere que tomar más de tres tazas de café al día Podría reducir el riesgo de padecer cáncer de próstata Prevé con nosotros Únete a la campaña de prevención En Arriba Corazones Bravo Regresamos, Salvador Cantamos nuestro WhatsApp Oye, claro que sí, Ceci A la hora A las dos A las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 Bueno, tenemos llamadas Se comunica Angélica Morales Desde Guadalajara Hola a todo el equipo De Arriba Corazones Disfrutando en casa Con música de mariachi Bendiciones Claro que sí Qué bueno que les está gustando Romy Campos también Muchas felicidades por su programa Gracias Romy Por estar con nosotros Gracias Coni Sánchez Se comunica también Y nos dice Excelente música Y programa Saludos a todos Gracias por estar con nosotros Mi Coni Y bueno, seguimos con más llamadas Lidia Sánchez Dice también Saludos para todos Y muchos besos Para ustedes Qué chulada Raúl Hernández Saludos, Corazones Y buen, buen fin de semana Gracias hermano Por estar con nosotros Se comunica también Cecilia Vázquez Saludos, Corazones Un corazón Gracias Que nos pone aquí bonito Fíjate que Fermín Gómez Desde Claquepaque Dice Arriba Corazones Disfruto mucho su programa Todos los días Aprendo algo Todos los días Saludos Muchísimas gracias Carina Rodríguez Saludos Muy buen programa Como siempre Muchísimas gracias ¿Te quedó? Sí, por aquí se comunica Mónica Morales también Que nos dice Felicidades por su programa Siempre con noticias Muy importantes para nosotros Gracias hermosa Y Saúl Pinto Bonito día Y excelente fin de semana Para todos Muchas gracias A todos ustedes Pues ¿Qué más tenemos Salvador? Pues tenemos más música Ceci Porque hoy es un viernes musical Y tenemos a nuestro mariachi Five Senses Más que listos Vamos muchachos Esos son los dos Todos los días ¡Oh! 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 Voy a mandarte un papel Escrito por detrás de oro Para decirte mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio volado Es por el llanto que lloro Por el pobre que despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más que el oro El amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos Y mira lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Por estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui primero Ya con esta me despido Ay, te da esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No Necesito respuesta Ay, que no, saludos Saludos, Jaro Montero Saludos, Jaro Montero Muy bien, este gran mariachi Hoy aquí en Arriba Corazones Mariachi GDL Cinco sentidos Así debe de ser ¿Qué les parece si nos vamos A nuestra sección de Finanzas? El maestro Ignacio Batani Ya está listo y preparado Con nosotros Con el tema El Buen Fin ¿Cómo está maestro? Adelante, lo escuchamos Vamos con él Finanzas ¿Qué tal amigos de Arriba Corazones? Su servidor y amigo Ignacio Batani Con el gusto de siempre De participar en este Extraordinario programa Que nos ayuda a todos A ser mejores personas Y a tener elementos Que nos permitan llevar una vida Financieramente más sana Como ustedes saben Está próximo a venir El Buen Fin Que por tantos años Ha estado ya En Dentro de la De la Sociedad mexicana O de la economía mexicana ¿Sí? El Buen Fin Entre los Fines que Que persigue Es el reactivar la economía Y Ahora Va a ser un Buen Fin Totalmente atípico ¿Por qué? Porque pues estamos En plena pandemia Se acaban En muchos estados Y especialmente En nuestro estado de Jalisco Se acaba Se acaba de activar Nuevamente El botón rojo Que limita Las actividades Especialmente Después de las 7 de la tarde Y durante los fines De semana Entonces Este Buen Fin Que va a ser Además se va a adelantar Va a ser del 9 al 20 Del mes de noviembre De este mes En el que estamos Pues va a ser Completamente Diferente Porque Muchas de las De las ofertas Y de las compras Que vamos a poder hacer Van a ser a través De medios electrónicos Como el internet O páginas web O probablemente Páginas en Facebook O en algún En algún Medio electrónico A través de los cuales Vamos a poder Adquirir los productos ¿Cuáles son las recomendaciones Que tenemos Para los amigos De Riva Corazones? Primero Muchas de las empresas Y el gobierno federal Acaba de anunciar Que Al menos A los trabajadores Del gobierno federal Se les va a adelantar El 50% De su aguinaldo Para que la gente Tenga liquidez Tenga recursos Para adquirir productos En el buen fin Y muchas de las empresas También no van a ser De esta manera Entonces aquí Tenemos que considerar Primero que estamos En pandemia Que probablemente Muchos de nosotros Estemos viviendo Los estragos O los efectos De la pandemia En nuestra economía Entonces Si bien Nos van a ayudar Las empresas O nuestros empleadores A adelantar El 50% De la guinaldo La recomendación Que tiene el programa Riva Corazones Para sus Su audiencia Es Buscar Dividir Ese aguinaldo En ahorro Y en gasto ¿Sí? Tratar de ahorrar Algo de ese aguinaldo ¿Por qué? Porque no sabemos Cómo se van a venir Los siguientes meses Y Tratar de comprar Solamente aquello Que no sea estrictamente Necesario O para nuestro trabajo O para las clases Que están teniendo Nuestros hijos Que son Que puede ser Una laptop O una tablet O algún teléfono Inteligente Que permita A mis hijos O me permita A mí Conectarme Y tener sesiones Clases Sesiones O entrevistas O reuniones Con clientes A través de Las plataformas Que para Que se han estado Utilizando mucho Ahorita Como es el Zoom Como es el Meet FaceTime Etcétera Entonces Hay que hacer Una lista De aquello Que nos es Estrictamente Necesario Y si Bueno Si la economía Nos lo permite Pues Buscar algún Otro Artículo O alguna Otra Herramienta Que nos pueda Ser de utilidad ¿Qué es lo que Tenemos que buscar? Hay que comparar Siempre precios Hay que ver En todas las opciones Quién presenta El mejor precio El producto Cuáles van a ser Las condiciones De entrega Porque recuerden Que no vamos A recoger El producto Físicamente En la tienda Si no lo vamos A recibir Vía mensajería Entonces Asegurarnos Primero Que quien está Ofreciendo el producto Se llama Una empresa seria Si una empresa Consolidada Que pueden ser Muchísimas empresas Que tenemos en México Que son grandes Cadenas comerciales O grandes Cadenas de mayoreo O de menudeo Etcétera Y si es algún Particular O alguna página En Facebook O algo Pues cuidar Buscar los antecedentes Y tratar de asegurarnos Que Primero Que no nos vayan A robar nuestra información Porque vamos a tener Que dar El medio de pago En nuestra tarjeta De crédito En nuestra tarjeta De débito Y segunda Que vayamos a recibir La mercancía O el artículo Que estamos comprando Entonces La recomendación General Y así Super importante Es De ese dinero Que están recibiendo De aguinaldo De adelanto De aguinaldo O de aquel dinero Que tengan destinado Para la compra De lo que necesiten Tratar de ahorrar Algún porcentaje Que nos ayude Más adelante A cualquier eventualidad Que se pueda presentar Ya que tenemos Ya que tenemos El dinero Que vamos a gastar Buscar Que marca Que artículo Que producto Es el mejor En el mercado El que mejor Es Como se llama Mejor propuesta Nos presenta Que mejor precio Tiene Si Y mucho De lo que se hace En el buen fin Son los famosos Meses sin intereses Esos son muy buenos Pero tenemos Que considerar Que esos meses Sin intereses Son como una renta O sea Tenemos que estar Conscientes Que vamos a estar Pagando esa renta Durante 12 O 18 O hasta 24 meses Dependiendo De lo que nos vayan A presentar Entonces La recomendación General es Asegurarnos Bien Que lo que vamos A comprar Realmente es necesario Recuerden Que estamos Y seguimos Y vamos a seguir Por un buen rato En pandemia Esto desafortunadamente No tiene todavía Un fin Yo He oído En varias empresas Y en varios foros Que estiman Al menos Que todo el 2021 Va a ser similar Al 2020 Probablemente Con menos restricciones Pero va a haber Seguramente restricciones Ya que no va a estar Controlada todavía La pandemia Entonces Tenemos que dejar Un guardadicto Para cualquier eventualidad Segunda Asegurarnos Que artículo Vamos a comprar A quien se lo vamos A comprar Y como nos los van A enviar A nuestros domicilios Esa es la recomendación Que les hacemos En arriba corazones Y Como bien dice Ceci Y siempre nos Ha estado insistiendo Usar tapabocas Usar el gel Lavarse las manos Realmente hay casos Muy graves Y ya cada vez Más cerca De las familias De personas Que tienen COVID Entonces Síganse cuidando El tapabocas Ayuda muchísimo Porque hace una gran diferencia La carga viral Que recibimos Del paciente O de la persona Que nos contagia Entonces Si él tiene tapabocas Y nosotros Tenemos tapabocas Reducimos la carga viral Y nos ayuda Entonces Esta es la sección Finanzas De arriba corazones Recuerden que estoy A sus órdenes En el 33 Y regresamos Bueno regresamos Mis muñecas Mis muñecas Tenemos más Para todos ustedes Vámonos con Salvador Y nuestro psicoterapeuta Adelante con ellos Muchísimas gracias Ceci Bueno Se ha preguntado Usted alguna vez Realmente soy hombre Realmente lo que estoy viviendo Es lo que yo quiero vivir O realmente Es a través de un miedo Que lo está haciendo Bueno Para darnos estas respuestas Nuestro pedido Psicoterapeuta El doctor Gilberto ¿Cómo está usted? Muy bien Muy bien Salvador Con mucho gusto Estar aquí en el programa Hablando de un tema Que pareciera ser Para mucha gente Que los hombres No tenemos miedo Y la verdad es De que No es así El hombre O el hombre Tradicional Tiene Un Vive en un mundo Del terror Impuesto Por una sociedad Que entonces Nos exige mucho A los hombres Entonces Este miedo Que tenemos Muchos hombres Y más El hombre tradicional Que vive En los roles Desequilibrados Tiene miedo A no tener una erección Tiene miedo A perder La erección Tiene miedo A no tener éxito Tiene miedo Al fracaso Tiene miedo A no tener dinero Pero luego Cuando tiene dinero No sabe para qué existe O para qué Para qué sirve El dinero Entonces Son hombres Que dentro Tienen una ansiedad Constante Y que afuera Siempre están Tratando de demostrar Si Lo que por dentro No sienten que son Son hombres Que tienen mucho problema Con el poder Son hombres Que no sienten el poder Y al no sentir el poder Lo están demostrando Todos los días Es el caso Por ejemplo Del hombre que te dice Te voy a demostrar Que soy hombre Y el día siguiente Te voy a demostrar Que soy hombre Y el día siguiente Te voy a demostrar Quién soy yo Para que te calles Entonces son hombres Que en este desequilibrio Emocional Lo que expresan Y únicamente Reconocen como sentimiento Válido Es el enojo Es la agresión Y es la violencia La violencia física Entonces son hombres Que todos los días Se están graduando De hombres En este ejemplo Que te acabo de mencionar Te voy a demostrar Que soy hombre Y entonces Están en la calle Y en el semáforo Otro hombro Se cruzaron las miradas ¿Y qué traes? Pues yo te voy a demostrar Que yo soy mejor que tú Y el otro Pues le contesté igual No, para que veas Que yo soy Yo soy tu papá ¿No? Y entonces Es esa violencia De muchísimos hombres Que los pone En un riesgo En su salud Física Emocional Y sexual Tremenda ¿Por qué? Porque entonces Esta ansiedad Que viven constantemente La lleva a vivir Una vida extrema Y entonces Se dan Situaciones De alcohol De drogas De una sexualidad Desordenada Irresponsable Y sobre todo Situaciones En donde dentro Del vínculo De pareja O familiar Son hombres Que tienen una intensidad Violenta Y que pareciera ser Para el resto De la sociedad Que son hombres Muy activos Que son hombres Muy vitales Que son hombres Muy joviales Pero dentro Son hombres Que están sufriendo Un sentimiento De inferioridad Y que tratan Afuera De compensar Lo que no sienten Por dentro Finalmente Es una reacción Al propio miedo A las propias Inseguridades Que es como Quieres demostrar Ya lo Causa de mencionar Y bueno ¿Qué podemos hacer En un momento dado Para cambiar Este chip Que nos ha Que ha sido Implantado De alguna manera Por la misma sociedad Por la familia En fin Por la educación Que tenemos Fíjate que me gusta Mucho esa pregunta Porque el hombre No es violento Por la testosterona Los hombres Tenemos que aprender A equilibrar Nuestras emociones Y poder ser más Empáticos Y sintonizar Con las personas Que queremos Con la vida misma Pero también Con otros hombres Claro Y no solamente A través de la fuerza Y la violencia Perfecto Doctor Si queremos más información Porque esto me parece Muy interesante ¿Dónde lo podemos encontrar? Con mucho gusto Estoy a sus órdenes En el triple tres Cuatro cuatro uno Cinco seis Seis siete Para cualquier asesoría Individual o de pareja Con mucho gusto Un placer tenerlo Con nosotros Doctor Muchas gracias Gracias Vamos con Ceci Porque tenemos todavía Más aquí en Arriba Corazones Vamos para allá Muchas gracias Salvador Vámonos a esta Información importante Que tenemos Para todos ustedes Día Internacional Para la prevención De la explotación Del medio ambiente En la guerra Y los conflictos Armados Tenemos esta información Adelante En dos mil uno La asamblea general De las naciones unidas Proclamó el seis de noviembre Como el día internacional Para la prevención De la explotación Del medio ambiente En la guerra Y los conflictos armados Una fecha Que pretende proteger El medio ambiente En situaciones de conflicto En las guerras Siempre resultan Muertas y heridas Muchas personas Ciudades enteras Son destruidas Las personas Se quedan Sin su medio de vida Ni sustento Pero es que además Muchas veces Es el medio ambiente La víctima más Silenciosa Y silenciada Se queman bosques Se contaminan O destruyen acuíferos Se envenenan Los suelos Se sacrifican animales Y todo ello No se tiene en cuenta En el recuento Final de daños De una guerra Muchas veces Es la propia explotación De los recursos naturales La causa misma De la guerra O conflicto armado De hecho La ONU maneja El siguiente dato En los últimos 60 años Casi la mitad De los conflictos armados Internos Han estado relacionados Con la explotación De algún recurso natural Ya sea por su valor Como el oro Minerales Petróleo O como por su escasez Agua o tierra Bueno pues esta es Una muy buena información Alma Rosas Dice gracias a todos Por compartirnos Tanta información En Arriba Corazones Y Yolanda Martínez Nos manda un saludo Y saluda al mariachi También Vámonos con Gaby 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 ¿Cómo estás? Bienvenida Muy contentísima Como siempre De estar con todos ustedes Romy Campos Te pregunta Desde Veracruz ¿Por qué no se presentó A la cita De? Bueno Aquí me dicen Las cartas Que no quiso ir Por supuesto Este tú tienes Triunfo con otras personas Te veo que en estos tiempos Este Te exiges demasiado En cuestión de trabajo Sales adelante Prosperas Y también te esperan Viajes y viajes En los viajes Puedes encontrar Alguna persona Que te quiera Bien Viviana Martínez ¿Cómo me va a ir En la salud Dinero y amor? Mira Viviana Aquí las cartas Me dicen que trae sorpresas Andas como enojada Molesta con alguien Sin embargo Alguien del pasado Te habla Que te da mucho triunfo Es una persona trabajadora Pero a veces tú ya no le quieres dar oportunidad Porque es muy Catrín Ángel Ruiz ¿Se me dará el proyecto Que me comentó Pedro? Aquí probablemente Así se te da La mayoría de las cartas Dicen que traes prosperidad Traes triunfo Con algunos problemitas En puerta Sin embargo El amor te fluye perfectamente En estos tiempos También tú Necesitas como Activarte físicamente Calani Noviembre será mejor Para mí ¿Qué me dicen las cartas? Bueno, las cartas dicen Que en dinero Te va a ir muy bien Pero en problemas Vas a tener que arreglar Muchos problemas Pero sí es muy bueno Para ti Angie González ¿Cómo me va a ir En el trabajo? Mira Angie Aquí me marcan las cartas Que hay alguien Que no te quiere Solamente es una persona Tú eres un regalo de Dios La mayoría te quiere Y esa persona Quiere que te vayas Pero todos los demás no Para ti hay triunfo Hay dinero Hay la compra De algo muy importante Y hay un compañero espiritual Gloria te pregunta ¿Pronto estaré O me voy a reunir Con el amor de mi vida? Bueno, aquí las cartas Me dicen que estás de suerte Por supuesto Todo lo que pienses Se te puede concretar Probablemente sí Si es una persona clara Sí, aquí te veo Con felicidad Te veo con prosperidad Y en el amor Estás de manteles largos Gaby Gaby ¿Dónde te encontramos Mi muñeca? Claro que sí En el 33 11 76 51 17 Y recuerden Gaby Gaby Pegado cartas punto española Es mi Instagram Por favor agréguense Y soy chica whatsapp Atiendo por internet Gracias Gaby Pues ya se nos terminó El tiempo Gracias a todos Los hermosos públicos Feliz fin de semana Cuídense No salir este fin de semana Les pedimos con el mariachi Cinco sentidos Adelante Gracias a producción A ustedes patrocinadores Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!